El domingo 30 de junio, a partir de las 5 de la tarde, iniciará el recorrido por la calle 20 de noviembre de los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en la marcha número 13 del Orgullo. En esta importante actividad, se estará luchando por los derechos de todos los integrantes, pero de manera primordial, se luchará por el respeto a la bisexualidad. Hasta el día de hoy, existe miedo al que dirán en su núcleo familiar o en su grupo de amigos, compañeros de trabajo o la sociedad en general. Fue de esta manera como lo expresó Víctor Hugo Amaro Concha, activista de la comunidad. Ya, ya se han listo todos los preparativos, fíjate que va a haber grandes sorpresas, vienen personalidades de México. Hoy, a que la gente disfrute ese espectáculo tan bonito que se da de transexuales, sobre todo, hoy en día vamos a luchar sobre la bisexualidad. Hoy se va a visibilizar la bisexualidad en la marcha. Es muy importante que las personas, todas las familias, estén enteradas sobre este caso, sobre la bisexualidad, porque son casos muy tapados todavía y que no se visibilizan y por miedo, sobre todo, al núcleo familiar, al que dirán, todavía existe aquí en Durango. En Durango es uno de los estados donde estamos más arraigados a las costumbres familiares, donde todavía tenemos miedo a salir, donde realmente el homosexual, el bisexual, el transexual, tiene miedo a visibilizarse por lo que la familia hace, que es el rechazo. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Noticram TV, Víctor Salas.